Un activo fino del FUNROCK en Cali déjale la bienvenida al más marihuanero al que se las arregla como sea el viejo Sony y esta canción habla nada más y nada menos que de la humanidad y dice y 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